Buenas noches, nos encontramos desde Quito, Ecuador para la Heavy Rock Radio, nos encontramos con Mauricio Calle. Mauricio, muy buenas noches, por favor, cuéntanos cuáles han sido tus experiencias en esta tocada que hemos tenido esta noche aquí en Calderón. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por este espacio, muy contentos, estamos muy contentos de la tocada acá, mucha gente, la gente muy contenta, y qué te puedo decir, energía, full rock, full calor, y en este frío, full calor, porque se siente la energía de la gente, y contentísimos, nos regresamos a Cuenca, muy felices. ¿Cuáles han sido las experiencias que han tenido, la acogida de la gente, ha sido la que han esperado ustedes en este concierto? Por supuesto, mucho más, mucho más, la acogida fue increíble, simplemente estamos contentos con la organización, la gente nos ha tratado muy bien, muy lindo, y nos vamos contentos, con ganas de volver en algún momento. ¿Cómo se proyecta la banda en un futuro? La banda se proyecta igual, tocando, cantando, haciendo discos, lo que sabemos hacer, lo que mejor sabemos hacer, que es esto. ¿Un mensaje para la juventud y que están pendientes los seguidores de lo que es Baja Sonos? Pues que sigan soñando, la gente que no tiene sueños no está viva, así que vamos a cumplir esas metas, a cumplir esos sueños, cada día nuevas metas, no sé, amor a la familia, amor al hijo, a la familia, al hijo, no sé, a los amigos, etcétera, a la música, vamos a cumplir las metas, vamos a cumplir los sueños. Bueno, yo les agradezco mucho por este espacio, por favor, un saludo para la Heavy Rock Radio. Bueno, un saludo grande de parte de Mauricio Calle, vocalista de la banda, para Heavy Rock Radio, con muchísimo cariño. Muy amable, gracias por estar aquí. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, muy amable.